¡Suscríbete! 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 bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María, llena de gracia y Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María, llena de gracia y Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María, llena de gracia y Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María, llena de gracia y Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María, llena de gracia y Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María, llena de gracia y Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María, llena de gracia y Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María, llena de gracia y Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. 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 Y en la hora de nuestra muerte, amén. En la hora de nuestra muerte, amén. Gracias por la gracia. Con el principio, ahora sí. Con el principio, nos vemos al Señor. Y nos busca para el eterno. Así es. En sangre preciosa. Le perdone este pido por tu pasión dolorosa. Devántate, alma cristiana. Despierta si estás dormida. Mira que el Señor te llama. Y a su gloria te convida. Tercer misterio, la condenación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo. Sanctitán, sea como hombre. Ven para nosotros. Que no hay que no hagas el Señor. 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 Dios te salve María Elena. Gracias. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Madre de Dios. Señor es contigo. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que me gusta. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que me gusta. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que me gusta. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que me gusta. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que me gusta. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que me gusta. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que me gusta. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que me gusta. Busca para el eterno, así sea. Le perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Amor, soy amada y de color lo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Amante la cruz, solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy, Señor. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, le amo, toma mi vida. Amante la cruz, solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Amante la cruz, solo puedo exclamar, tuyo soy. Amante la cruz, solo puedo exclamar, tuyo soy. Amante la cruz, solo puedo exclamar y tuyo soy. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.